El primer envío del tratamiento antiviral de Pfizer, Paxlovit, ha llegado a China. El regulador de fármacos del país otorgó una autorización condicional a la importación de la píldora para el tratamiento de la COVID-19 a principios de febrero. Un total de cinco compañías chinas han firmado un acuerdo con una organización de la ONU para fabricar la versión genérica de la píldora oral de Pfizer. Están entre los 35 fabricantes de medicamentos que se han unido a la iniciativa de Medicines Patent Pool para aumentar el acceso a medicamentos que salvan vidas. La farmacéutica Zhejiang Zhejiang producirá el fármaco y otras compañías chinas producirán tanto el fármaco como el producto final.